Eso yo soy, yo te sigo por la droga y el alcohol Y solo vos, la gente es el campeón Y el paz y la gente es la lima Que los días los que me va a descargar Y que los dos a la vez más Y solo vos, la gente es el campeón Que los dos a la vez más Y con el caso de los de los de los Y con el otro, el patrón Juego yo soy, yo soy, yo soy Que los días la me encanta Y hoy la gente es la lucha ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!